hola qué tal hoy vengo a enseñaros la tienda nueva que me he comprado vale que ya utilice hace tiempo para algunos viajes que es la bau de taurus dos plazas de acuerdo y ahora me la comprado nueva pues para hacer viajes con bicicleta de acuerdo y voy a contaros más cosas aquí veis la bau de taurus 2 plegada de acuerdo y la bolsa es comprimible de acuerdo tiene aquí un cierre que se enrolla y una vez enrollada pues queda de un largo de unos 55 centímetros por unos 19 de ancho de acuerdo y el peso está sobre los dos 700 2 800 y vamos a ver lo que lleva dentro de acuerdo aquí lleva las varillas lleva un kit de reparación de las varillas la tienda que va a ser auto portante va toda junta y luego un saco con las piquetas lleva seis piquetas y aquí lo podéis ver uno dos tres cuatro cinco vientos dos Gracias por ver el video. 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 Y aquí, en esta parte, es la parte trasera de la bicicleta. Como veis, en general, tiene una forma bastante aerodinámica. Y es que esta tienda aguanta muy bien el viento, como he podido comprobar yo en primera persona. Aquí vemos mejor la parte trasera. Y fijaros en estos vientos laterales, que es importante colocar para que la tienda por dentro tenga amplitud. Vale, aquí veis la puerta del vestíbulo que vamos a abrir. Por un lado, de acuerdo, y aquí tiene para enrollarse, que ahora con una mano no puedo, de acuerdo. Una vez abierta la puerta del vestíbulo, tenemos el rincón este, pues que si queremos ahí cocinar, digamos, al abrigo del viento, pues nos va bien, ¿vale? Y nada, aquí ya podéis ver también un poquito mejor la tienda y como es el rollo este que os comento, que es de autoportante, ¿vale? Que la tienda interna, pues, va sujeta a la parte externa. Aquí, como veis, es una tienda de dos plazas para tres estaciones. Primavera, verano y otoño. Vale, aquí podéis ver con más detalle cómo es la puerta, con doble cremallera, ¿vale? Esto es de la Inol normal y aquí tiene una mosquitera muy fina, ¿de acuerdo? Bueno, si abrimos la tienda, podéis ver por dentro que es bastante amplia, ¿vale? Así que es muy importante para la habitabilidad que estos tensores de aquí fuera, pues estén colocados para que así salen las paredes hacia afuera y se convierte en más habitable. Si os fijáis también, es un poquito más estrecha en la zona de los pies y más ancha en la zona de la cabeza. Bueno, una cosa que sí que tiene esta tienda es que los materiales son estupendos, ¿de acuerdo? Una tienda de estas, si le tienes un poco de mimo y la cuidas, te puede durar años y años. Bueno, la tienda por dentro es bastante amplia, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona de delante, con un metro, mide 125 o 128 centímetros, ¿vale? Aquí en el medio mide 2 metros 10 y aquí en el ancho, a la zona de los pies, mide 90 centímetros, ¿vale? Entonces, aunque toquemos en la zona de los pies, pues la verdad es que resulta bastante cómoda. Si me acuesto, yo te mido 1,75, pues veis que los pies no me tocan, ¿vale? Aquí en la zona de la cabeza aún me falta, ¿eh? Y estoy bastante amplio y aquí todavía cabría bien una persona. Así como detalles que tiene por dentro, tiene aquí un bolsillo, en el otro lateral tiene otro bolsillo. Aquí, en el eje del techo, lleva una cuerda también para colgar cosas. Ahí también tenemos dos colgadores. Y como veis, aquí incluso en la zona de los pies, nos cabría un poquito de equipaje. Vale, aquí veis la puerta cerrada, ¿vale? Con su parte de mosquitera arriba. Y algo que no me gusta mucho de esta tienda es que, como veis, así de zona de mosquitera que sirva para ventilar, solo tiene la puerta, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado es que en verano, pues, puede ser un poquito calurosa, porque además, como solo tenemos una puerta, no podemos jugar con que corra el aire entre abriendo dos puertas. Vale, aquí abrimos la puerta. Y veis algo muy interesante en esta tienda, que es el vestíbulo, ¿vale? Pues que nos puede servir, pues, para calentar o cocinar algo así en un apuro, con muchísimo cuidado, ¿vale? Pero sobre todo, pues, para colocar la mochila y las alforjas, ¿de acuerdo? Aquí tiene de largo 90 centímetros y de ancho todo lo que da la tienda, que es por fuera es 1,30 más o menos. O sea, es un espacio bastante generoso que las alforjas de las bicis nos caben aquí de forma estupenda. Vale, como resumen final, ahora os pongo los datos técnicos de la tienda, ¿de acuerdo? Y nada, decir que es una tienda que está muy bien, pues, sobre todo, pues, para hacer cicloturismo, ¿de acuerdo? Tiene calidad a tope, es muy discreta y a mí lo que más me gusta es que es muy fácil de montar y se monta en dos minutos y luego solo se trata de colocarle las piquetas. Por sacarle defectos, pues, nada, que al faltarle mosquiteras por dentro y tener solo una puerta, pues, en verano, pues, puede ser calurosa, especialmente para dos personas. Otro detallito es que lleva solo seis piquetas y le faltan, pues, tres o cuatro piquetas más, pues, para que la tienda está 100% montada. Entonces, son piquetas que tienes que comprar aparte. Por todo lo demás, calidad a tope y una tienda que no te la acabas en años, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Darle me gusta, suscribiros a mi canal y nos vemos en otro vídeo de bicicletas y piruletas. ¡Hasta luego! Gracias.